La primera señal de la ruptura en la organización ocurrió la madrugada del 13 de mayo del año 2012, en el kilómetro 47 de la carretera Cadereyta, justo en el entronque que conecta esa vía con el poblado de San Juan. Esa noche, un grupo de elementos liderados por Manuel Bernal, conocido como La Araña, bajaron a 49 elementos de un camión de volteo. La araña grabó la escena con su teléfono celular. En las imágenes se puede observar cuando el grupo baja con asadones a los hombres. Carlos Martínez, conocido como El Camaleón, llamó al jefe de plaza de Cadereyta, Daniel Elizondo, a quien le entregó los elementos en un camión y una manta con un mensaje. Le dijo que los jefes querían que los dejara en el centro de Cadereyta. Daniel, quien había estado con Treviño Morales en Centroamérica, desconfió y rechazó cumplir el mandato, porque tirara los elementos en el centro de Cadereyta, le iba a calentar la plaza. Días después, la división de la última letra se hizo más visible. La mañana del primero de junio del año 2012, un grupo de hombres pusieron una manta en el Jardín Independencia en el centro de Zacatecas. Casi al mismo tiempo, cuatro elementos pusieron otra manta en un puente del centro de Monterrey. Para entonces, las dos plazas eran controladas por Velázquez Caballero. El mensaje tenía la fotografía de Heriberto Lascano y alrededor de la imagen había siete fotos pequeñas de otros jefes que habían sido borrados o detenidos. Entre ellos estaba el Mamito, el Homer, Guzmán de Sena y el Luqui. La manta estaba dirigida a los comandantes cercanos a Lascano. El texto remarcaba que a la mayoría de los jefes los había detenido la federal e insinuaba que Miguel Ángel Treviño había filtrado la ubicación para que los detuvieran. Al final, el mensaje mencionaba que a Lascano también le darían la espalda y que lo iban a poner. Para el 12 de junio del año 2012, las dudas de Iván Velázquez sobre el mal manejo de las finanzas de la organización se confirmaron. Ese día fue detenido en Estados Unidos José Treviño Morales, hermano mayor del Z40 y del Z42. Las autoridades del país vecino entraron a los ranchos en Nuevo México y en Oklahoma. Los fiscales lo investigaron durante varios años para documentar sus actividades de blanqueo para la organización de la letra. En las indagaciones confirmaron que José Treviño llegó a gastar hasta 3 millones de dólares mensualmente en la compra de caballos cuarto de milla a través de su empresa Tremor. Después de la caída de José Treviño, Velázquez Caballero confirmaba que el Z40 les había dado la espalda y estuvo poniendo a la gente de Lascano. A Miguel Ángel solo le faltaba entregar a Heriberto, el único ex-elemento de élite que continuaba al mando de la organización. Los demás fundadores de la última letra ya habían sido borrados o estaban en cautiverio. Para los primeros días de octubre del mismo año, se presentaron las condiciones para que Treviño finalmente le diera la espalda a Heriberto, que para entonces continuaba como presidente honorario de la organización. La cadena de eventos que desencadenó la ruptura inició con un embate en la ciudad de Piedras Negras. Alejandro Treviño, sobrino del Z40 y tres hombres más, cayeron en una confrontación con los gates. La partida del sobrino de Miguel Ángel terminaba con el supuesto acuerdo que los hermanos Treviño tenían con el gobernador. Esta complicidad se confirmaba con la suburban llena de dinero que le habían mandado a Rubén Moreira. Miguel Ángel se molestó por la partida de su familiar y ordenó borrar al hijo de Humberto Moreira, quien estaba a su alcance solo con estirar una mano, ya que vivía en Ciudad Acuña. Los testimonios en las Cortes de Texas confirmaron que la letra mantenía el control sobre la municipal, así que gracias a esta complicidad, la orden de borrar al familiar de Moreira se llevó a cabo casi inmediatamente. El 3 de octubre del año 2012, Rodolfo Castillo, subdirector de la policía de Acuña, llamó a José Eduardo Moreira, primogénito de Humberto Moreira, quien para entonces tenía 25 años. Trabajaba como coordinador regional de programas sociales en la administración de su tío Rubén. El jefe de las autoridades lo citó en una tienda de conveniencia donde fue llevado por varios municipales para luego entregarlo a los hombres de la última letra. Horas más tarde, fue encontrado en un camino que conduce a la comunidad de Santa Eulalia, en Ciudad Acuña. En esos días, Miguel Ángel le mandó un mensaje al gobernador desde Piedras Negras, donde se leía lo siguiente. Sobrino por sobrino. Humberto Moreira y su hermano Rubén pagaban de manera directa la complicidad con la organización del negocio. En la despedida, Humberto declaró que lo ocurrido era parte de las consecuencias de las acciones de Calderón. Sin embargo, la esposa de José Eduardo Moreira fue más allá y señaló al entonces gobernador de Coahuila como responsable de lo ocurrido con su esposo. En un mensaje en su cuenta de Twitter pidió la renuncia de Rubén y exigió justicia. El 25 de octubre, Humberto Moreira responsabilizó a los empresarios mineros en referencia al directivo de AMSA y a los empresarios de Monclova, que habían facilitado la entrada de Lascano en el negocio de la minería. Desde hace unos meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado que los hombres del negocio empezaron a cambiar su giro y les dio por extraer carbón. Lo que no dijo Humberto Moreira es que el carbón de Humberto Lascano se vendía a la Comisión Federal de Electricidad por medio de un fideicomiso administrado por su hermano Rubén, situación que fue evidenciada por empresarios del norte del estado y publicada en diversos semanarios. La caída del subdirector de la policía de Acuña, Rodolfo Castillo, así como la de los municipales involucrados, José Trinidad, Víctor Landeros, Víctor Carrizales y Jorge Tenorio, no detuvo el embate que se lanzó contra la organización de la letra, tampoco la caída o detención de los hombres responsables de lo ocurrido con Eduardo Moreira. Ante la embestida del estado, el Z40 organizó su último plan, entregar a Lascano para quedarse en solitario con la dirección de la agrupación. La tarde del 7 de octubre del año 2012, las pocas gradas del campo de béisbol del poblado de Progreso, en el estado de Coahuila, estaban atestadas de personas. Alrededor de 80 aficionados animaban a los equipos de los ejidos, Aura y San Alberto, que se enfrentaban en un partido de béisbol. La zona deportiva se ubica a un costado de la carretera que conecta al pueblo con la autopista 57, justo antes de pasar el arco de concreto que anuncia la llegada al municipio. En progreso, semidesértico como la mayoría de los poblados en el norte del estado, Heriberto tenía un refugio donde se escondía ocasionalmente. Otros pobladores seguían el partido distribuidos a lo largo de la estrecha carretera. Pasadas las 15 horas, cuando apenas se habían realizado las primeras jugadas, una camioneta blanca de doble cabina se estacionó a un costado del campo. El conductor y su acompañante observaban el encuentro desde el interior del vehículo. Un oficial de la marina vestido de civil, que se encontraba entre los aficionados, hizo una llamada e informó sobre el arribo de la camioneta. 15 minutos después, vehículos de la marina llegaron a la localidad. Algunos llegaron por las brechas para evitar a los halcones que vigilaban la autopista 57. Otros elementos lo hicieron por la estrecha carretera, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Los marinos se dirigieron hacia la camioneta blanca. Los dos hombres que se encontraban en su interior respondieron inmediatamente. Borraron a un efectivo de la CEMAR y los compañeros respondieron y posteriormente comenzó el caos en el campo de béisbol. Aficionados y peloteros correron por todas partes. Los marinos quisieron juntarlos para protegerlos de la confrontación y al mismo tiempo los dos hombres se bajaron de la camioneta e intentaron correr aprovechando la confusión que había en el campo. Uno de ellos iba bien equipado. Apenas avanzó 300 metros. Cuando fue alcanzado por los marinos, quedó al lado del arco que da la bienvenida al municipio de Progreso. El otro elemento fue borrado en el mismo lugar. A las 18.05 horas, empleados de la agencia del Ministerio Público de Sabinas recibieron una llamada de los oficiales de la CEMAR, en la que pedían su presencia inmediata. Además, solicitaron la asistencia de personal de servicios periciales y de las autoridades de investigación. Después de revisar la camioneta, los agentes del Ministerio Público encontraron diversos equipos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.